Proyecto Cars Proyecto Cars Proyecto Cars También tiene una gran simulación, eso habrá que comprobarlo ya cuando lo tengamos en nuestras manos, pero fíjense, esas cámaras internas, esos coches de rally, estos super deportivos, esos monocascos, monoplazas, brutal, esta NASCAR ahí. Proyecto Cars que sale en noviembre y que como decimos estamos encantados, sigan en el canal, suscríbanse porque vamos a seguir poniendo cosas de este juego que nos tiene encantados. Un saludo viciado.